¡Bienvenidos al capítulo número 20 de Digimon World! ¡Por acá arriba! ¡Ya hay aquí! ¡Eso es! ¡Digico Liceo! ¡Perfecto! Bueno, veamos. Hay que hablar con Leomón de nuevo. Leomón está aquí. Leomón, ¿quieres hacer el examen de ascenso para convertirte en un tamer de plata? El precio del examen es 2000 bits. Bueno, dale. Ok. Muy bien, registraré tu nombre entonces. Dirígete a la sala de espera cuando estés lista. Bueno, ya estamos listos. Tenemos acá a 3. Bueno, no, mentira. Tenemos a 5. Ultra ya. Solamente falta Esteban, pero necesita experiencia tipo... Tipo, 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 tipo... Máquina. Este, y la vamos a conseguir ahorita, así que vamos a hablar con este niño. A ver, ¿qué me cuenta? ¿Estás preparado para ir al campo de batalla? Sí. Vamos allá. Todo en orden, pues. Buena suerte. Ok, veamos qué tal nos va. Ok. Uh, hola. ¿Qué vi? ¿Estás aquí? Soy Wampy, el supervisor. Deme lo mejor de ti. La, 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 la. ¿Vale? ¿Estás preparada? Si ganas, serás asentida a tamer plata. ¿Qué comienza el examen? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Lucha! Uh, vamos a ver qué tal nos va. ¿Para Simón? Eh, Mileniumon. ¡Oh! Bademon. Bueno, está bien. Vamos a ver. Tú usa a la sombra con estos. Creo que son los más peligrosos. Ok. Bien, le bajamos la resistencia al viento. Gaoga Tornado. Ataca a todos. Y ahora vamos a usar el superataque de Chester. Ok. Le bajas la velocidad. Chester usa... ...ese ataque que tiene un nombre raro. Pero dale. Ok. Pocahocó las vamos derrotando. Perfecto. Lucas. Usa a la sombra. Ok. Para Simón. Uh, crítico. Bien. Le faltó poco para morir. Cuidado. Está haciendo cosas raras. ¿Qué hace eso? Me baja aquí. La defensa. Yo asusto. Bueno, Wolf. Usa Gaoga Tornado. Y ahora van a atacar ellos. Bien. Derrotamos a uno. Y le bajamos la velocidad. Así que perfecto. ¡Ay! ¿Qué hace eso? Duérmen yo. Diablos. Menos mal que por lo menos falló con Lucas. Ok. Tiene movimientos molestos. Baja la velocidad. Ya está durmiendo mi chester. Bueno, Lucas. Usa a la sombra. A ver. Eh... Oh, un crítico. Bien. Le bajamos la resistencia. Wolf. Usa Gaoga Tornado de nuevo. Veamos. Oh, un crítico por allá. Sí. Le faltó muy poco para morir. Vamos. Eh... Lucas. Eh... Vamos. Tú puedes. Creo que con esto ya caen. Oh, no. No sé. Ah, no. Sobrevivió este. Bueno, le bajamos la resistencia al viento otra vez. Chester sigue durmiendo. Dios. Wolf. Usa. Ah, bueno. Puedes usar tu vozónica. No le falta nada para morir. Ya está. Lo matamos. Qué éxito. Ok. Y ganamos mucha experiencia tipo máquina. Así que Esteban va a poder digibrosionar ahora sí. Y bueno, todos estuve en el nivel. Perfecto. Ok, ok. Nueva habilidad. Conejito. ¿Qué aprendió conejito? Veamos. Cambiar. Bózónica. Podría ser útil. Acuchillado zonas con garras oscuras y envenena. Oh, interesante. Bueno, perfecto. Lo demás lo tiramos. Gabi es la ganadora. Felicidades. Eres muy fuerte. Gracias. Ahora eres un tamer plata. Vas a tener más responsabilidades. Continúa haciéndolo tan bien como hasta ahora. Ahora eres un tamer plata. Vas a tener más responsabilidades. Ah, pero eso ya lo dijiste. Ok, lo dijo dos veces, pero dale. Sí, somos tamer plata. Me encanta. Subiste el nivel tamer. Bien hecho, Gabi. Hay que hacer un poco de papeleo. Así que firma aquí. Gracias. Buena suerte. Bueno. Somos tamer plata. Y antes de continuar, vamos rápidamente a digibrosionar. Ah, nuestro amiguito. Aquí Esteban. Veamos. Rice Greymon. Interesante. Ok. Está fuertecito. Ok. Ahí DJ evoluciona. Ah, qué fuerte está. Excelente. Tenemos un nuevo rasco. Muy bien. Sí, se va a seguir llamando Esteban. Así que perfecto. Bueno, veamos. Puede convertirse en... Es en Greymon. Es Shine Greymon. Algo así. Bueno, no me acuerdo. Y... 10 Greymon. Interesante. Decide llegar al nivel 54. Tiene 270 puntos de ataque. Y mucha experiencia sagrada. La experiencia sagrada va a ser un problema. Pero... Bueno, poco a poco. Ok. Ya nos podemos ir. Ahora sí. Tenemos que hacer la misión de la unión. Así que vamos rápidamente al Centro Sol de nuevo. Para eso hay que volver acá a Ciudad Zenith. Vamos. Muy bien. Ok, veamos. Por aquí. Por allá. Este caminito por aquí. Me encanta mi equipo. Es demasiado fuerte. Ok. Por acá. Y ahora veamos qué nos cuentan acá en la unión. Esta es la recepción en la que tratamos con misiones. De la unión. Ajá. Veamos. La misión es esta. Veo las ruinas trailer. Otra vez. Muy interesante. Aceptamos la búsqueda. Tenemos que ir a... ¿Cómo es que se llama? El Centro Unión. Bueno, en fin. Por aquí. Por allá. No, era... ¿Cómo es? ¿No era centro? No me acuerdo cómo se llamaba. A ver. Oficina Unión. ¿Qué? Bueno, aquí hay un niño. Oh, Kaby. ¿Estás aquí? Estoy teniendo un mal presentimiento. Aquí podría ser donde necesitamos un esfuerzo extra. Eh... Ok. Sí, cuidadosa. Bueno, chao. Se va. Ahora me voy. ¿Este no es Claire? El jefe. ¿Quién eres tú? Litton. Oh, Kaby. Estás aquí. Eh, misión. Oh, la investigación de ruinas trailer. Eh. Litton. Creo que debemos dejar que Kaby sepa. Estás en lo cierto. Anubismón. Quiero mantener esto entre nosotros. No hemos visto al jefe Claire o a Ofanimón últimamente. Ok, eso es preocupante. Les preguntamos a los demás, pero nadie sabía dónde fueron. Intentamos arrastrar el Digivice del jefe, pero no pudimos encontrarlo en ninguna parte de Ciudad Zenit. Estoy seguro de que no hay razón para preocuparse por ellos. Así que Anubismón y yo hemos decidido manejar las misiones de la unión en el lugar del jefe Claire y Ofanimón. No te preocupes mucho. Estarán bien, Litton. El jefe Claire volverá pronto. Tienes razón, Anubismón. Cierto. Ahora el servidor sigue inestable. Por favor, investiga dentro de ruinas trailer. Cuento contigo, Gaby. Ok, bueno, vamos a ver. Tenemos que ir entonces a las ruinas trailer. Creo que ya habíamos ido. Oh no, no me acuerdo. A ver, por acá. Eso es. Y bueno. Ajá. Tenemos que ir acá a Terminal Sol. Y nada, las ruinas trailer es como la mansión... Eh, Digimon. De Digimon World 10. Veamos. Por acá. Ajá. No, se habíamos ido antes. Las ruinas trailer. Sí. Sí, sí, sí. Ya habíamos venido por acá. Ok, bueno, veamos. Tenemos que... Ok, me parecieron aquí Dracmon y Fantomon y Digimon extraños. Vamos a luchar contra ellos. ¿A la sombra aquí? Ah, y también está Tapirmon. Viene bien para Esteban que necesita experiencia tipo holy. Aunque me da muy poquita, pero bueno. Tenemos la resistencia, ok. Wolf, usa tu super ataque. ¿Qué tanto? Vamos, matalos a todos. Ok, matamos a otro. Estos están fuertecitos. Chester, si usas tu super ataque, ¿será que los matas? Por lo menos el fantomón de aquí, sí. Solamente quedó uno. Ok, corte caoso. Interesante. Uy, confusión. No, qué mal. Lucas. Eh... Este... Ataque. Gruy no lo mata, diablos. Wolf. Bosónica ya lo terminó de matar. Y ya con eso caen. Perfecto. Ok, Esteban sube muchos niveles. Y Wolf y Lucas también. Qué interesante. Uh, Wolf aprendió una nueva habilidad y Lucas también. Ah, no, Lucas no. Solamente Wolf. A ver, ¿qué aprendió? Ah, impulso. Sube la velocidad en... En una zona con poder mecánico. No me gusta. Tío, no la aprendas. Ok, bueno. Ahora sí, vamos a continuar por aquí. Ajá. Tenemos que entrar a esta... Cosa morada. Y por acá, si no me equivoco, van a aparecer Digis nuevos. Veamos por aquí. Me parece Digitamamon. Ok, Digitamamon es el más fuerte. ¿Qué hacemos? ¿Será que atacas fuerte también tú? Vamos a ver cuánto le quitas. No es bueno. Le quitamos bastante. Gaoga Tornado ataca a todos. Un crítico. Nada mal. Le vas a la velocidad. Perfecto. Chester. Tu super ataque. Ay, no, no ataca a todos. Un puño revólver. ¿Cuánto le quita? Vamos a ver. Ah, un crítico. Nada mal. Bueno, no estuvo tan mal. Se está subiendo la defensa. Una cosa así. Ah, no. Contraataque. Enigma. ¿Qué hace eso? Se asustó. Oh, Paralisa. En serio. Bueno, vamos a ver. Mini Aliento. Con este. Creo que va a contraatacar ahora y eso es un problema. Wolf. Wolf. Bosónica. A ver si contraataca. No me acuerdo. Creo que sí. Sí, contraataca a Diablos. Bueno, baja su espíritu. Chester. Está bien. Puño revólver. ¿Cuánto le quita? Veamos. Oh, falló. No puede ser. Diablos. Está paralizado. Wolf. Otra vez bosónica. Ok. Le bajamos al espíritu. ¿Y ahora qué va a hacer él? Cuchilla. ¿Va? Con Lucas. No. ¿Cómo que se murió? ¿Qué es esto? No. ¿Cómo vas a matar a mi Lucas? Diablos. A ver, creo que vamos a revivirlo con el turno aquí de Chester. Sé que por acá tengo que revivir en alguna parte. Ajá. No entiendo cómo te moriste, pero bueno. Revive de los muertos. Lucas. Wolf. Usa bosónica. Ojalá y se muera ya. Vamos. Ok, ya está. Los derrotamos. Esteban, ganamos experiencia. Y Chester sube de nivel. Conejito y Lily también. Interesante. Bueno, continuamos. La cosa irá por acá. Ajá. Hay un objeto. Pero por supuesto que aparecen enemigos. ¿Cuál es que conseguimos? Y Jimmy en 400D. Interesante. Ahora por acá es el camino. Ok. Hay más objetos. Sí, como ese. Pero bueno, siguen apareciendo Digimon enemigos. A ver, por acá dónde está el objeto. Bueno, tengo un buen lugar para conseguir la experiencia Holly. Por Digitamamon. Por acá conseguimos multi-recover. Sí, triple, supongo. Interesante. Ok, Chester y Esteban suben de nivel. Pasamos por este lado. Pero bueno, chicos. Dejen que apetarse acá en el próximo. Vamos a continuar por esta zona. Y ya veremos qué encontramos más adelante. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle click, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente. Así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y si no, nada, que se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós.